La diva taiwanesa Jolin Chae volvió a ser la gran triunfadora de los premios Melodía de Oro, los más importantes de la industria de la música pop en idioma chino que se celebraron el pasado sábado 29 de junio en Taipei. Su último trabajo, Fea belleza, consiguió los premios al mejor álbum y a la mejor canción del año. La presidenta del jurado, Sandy Chan, dijo que el álbum de Jolin Chae era único en su propio estilo. La propia Jolin, al recibir el primero de los premios, decía que, trabajando en este disco, había descubierto su yo más auténtico. En la rueda de prensa posterior a la ceremonia, Sandy Chan, decía también que durante este último año la sociedad taiwanesa ha pasado por varias incidencias desgraciadas, pero la música de Jolin Chae había ayudado a sanar al público de manera encomiable. La cantante de 38 años también consiguió el premio a la mejor canción por Wemeng Xli, uno de los temas de su álbum. Otros ganadores destacados de la velada fueron el rapero taiwanés Liu Wang y la cantante hongkonesa Sandy Lam, que ganaron los premios a mejor vocalista masculino y femenino respectivamente. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.